Sabemos que la fregona es un invento de Manuel Jalón Corominas y queremos saber si este invento ha sido patentado. Para ello consultamos Spacenet. A continuación clicamos en el acceso vía Epo, la oficina europea de patentes. Aunque podemos realizar la búsqueda desde la pantalla principal, una manera más precisa de llevarla a cabo es desde la pantalla de búsqueda avanzada. Una vez en este espacio, podemos elegir la base de datos donde queremos realizar la búsqueda. Indicaremos que deseamos hacerla en cualquier país. Rellenamos los campos que conocemos, en nuestro caso el inventor Jalón Manuel, y clicamos en Search. Ordenamos la lista de resultados por inventor. Y podemos ver que los primeros corresponden al invento que estamos buscando. Haciendo clic en el título, veremos la ficha con toda la información descriptiva referente a esa patente. En pestañas sucesivas, veremos sus condiciones legales e incluso el acceso al documento original. Gracias.